Lo que queremos decirles es felicitarles, porque la gobernadora en este año nos ha pedido que apoyemos al verdadero productor. Y los verdaderos productores son ustedes, son quienes están trabajando, son quienes están generando crecimiento y energía para nuestro estado. Con excelentes resultados, con trabajo y dedicación, logramos realizar y completar un ciclo, aprovechar el agua pluvial y darle hasta cuatro usos. Y hoy espero que muchos de ustedes también tengan grandes, grandes sueños para que esos sueños se cumplan. A cada uno de ustedes que cultiva la tierra, a cada uno de ustedes que trabaja, que está cuidando a sus ganados y que está haciendo que Tlaxcala salga adelante para que tengamos lo que quiere nuestra gobernadora. Una nueva historia para Tlaxcala. Nos honra recibir este galardón y poner en alto el nombre de nuestra granja, ya que esto nos motiva a poner el mayor esfuerzo y dedicación para seguir trabajando. Ustedes que son la razón por la que trabajamos todos los días, por la que nos esforzamos día a día para estar en el campo, para no ser una gobernadora de escritorio, para ser una gobernadora siempre cercana a ustedes y que me vean por todos los rincones del estado, trabajando a su lado y sacando adelante una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias a todos.